No soy el mejor de todos ni el primero No tendré riquezas ni tendré dinero Pero hoy tengo un corazón No soy un magnate ni soy accionista Pero soy admirador de tu sonrisa Qué linda que eres tú Pero es tan difícil sorprenderte Es que te tengo en mi mente Solo quiero un poco de tu atención Creo que me empiezo a enamorar De algo imposible Pero lo voy a intentar No me importa el que dirán Yo solo quiero tus besos Al despertar Dime qué tan alto es el precio Por favor Te pagaré con amor Te gustan los viajes y la buena vida Pero sé también que a ti te encantaría Escuchar una canción Si tuviera el sol, la luna y las estrellas Yo daría todo hasta la vida entera Por tener tu corazón Pero es tan difícil sorprenderte Yo solo pienso en tenerte Quiero ser el dueño de tu corazón Creo que me empiezo a enamorar De algo imposible Pero lo voy a intentar Pero lo voy a intentar No me importa el que dirán Yo solo quiero tus besos Al despertar Es lo que tengo que hacer Para conquistar tu corazón Solo quiero estar contigo Cada mañana y respirar Dime qué tan alto es el precio Por favor Te pagaré con amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!